Qué risa anoche por favor y qué lloros, lloramos todo el mundo anoche, what the fuck. Bueno porque ayer fue un día muy intenso, nos dijeron por primera vez los profesores nos criticaron a saco. ¿Pero no creéis que son en plan súper listos? ¿Los quiénes? Los profesores, o sea como que todo lo que dicen digo no es verdad. No claro, es que si no no te lo dirían, o sea todo lo que dicen lo dicen para bien, ¿sabes? Sí, sí, pero que es que son súper listos tío. Sí, sí, son súper listos y son los mejores. Son muy bajos tío.